Bueno, a mí me pilla en el banquillo más cercano a esa portería y, bueno, me parece una jugada que hay un contacto, hay un golpe y hay un jugador rival que queda en el suelo. El juego sigue y, bueno, pues al final todos no controlan dónde está cualquier jugador. Hay gente que se para, que parece que la va a echar fuera y continúa la jugada y acaba en gol. Entonces el cuerpo y la cabeza me piden que, bueno, pues que es una acción que no te deja buen sabor de boca y, bueno, pues hablo con Mena y le digo que creo que lo conveniente es que nos dejemos marcar un gol para, bueno, pues si vamos a ser mejores también tenemos que demostrar los valores que tenemos, las ideas que defendemos y al final esto es un deporte. Y, bueno, yo creo que eso nos tiene que servir a todos para mejorar como deportista y como persona. Estamos en una cantera, en un club que tiene un sentimiento, que tiene unos principios, que tiene un, sobre todo tiene un activo, un valor, que hay un sentimiento de mucha gente que está adentro, que quiere al club, que pertenece al club, que tiene un sentimiento de pertenencia por el club y nos marca un poco el camino y los valores que debemos seguir. Y estamos en un equipo de formación y también debemos enseñar a los jugadores a ser buenos deportistas y buenas personas.